Una nueva gestión más para usted, 2017-2021. Así es, gracias a Dios, estamos pasando una noche muy linda con la concurrencia de mucho público de acá, de muchos vecinos de la localidad y también la visita de autoridades municipales, amigos de otra localidad que vinieron a respaldarnos, nos sentimos muy bien por eso, por la confianza que nos pone toda la comunidad de Ramadas Paso y también los amigos intendentes. Estaba con nosotros el intendente de Itatí, Germán Suru Fernández, el intendente de Verón de Astrada, Adrián Curi, el intendente de Villa Olivar y Roberto Salas, también representante legislativo de nivel provincial y obviamente lo más importante es compartir este momento con nuestras familias y la comunidad de Ramadas Paso que ha sabido confiar en nosotros nuevamente para poder dirigir el futuro de la localidad durante cuatro años. Hoy en la ceremonia fue muy emotivo, sobre todo cuando su padre, viceintendente electo, hizo un repaso de la historia de Ramadas Paso. Sí, sí, así él tuvo mucho que ver en el crecimiento del pueblo, ha conseguido cosas muy importantes para la localidad, como ser la escuela secundaria, la primera planta de agua potable, la asfaltada de la mayoría de las calles, el mismo municipio fue gestión de él y creemos que eso ha hecho mucho para que hoy Ramadas Paso sea un pueblo ya constituido y bueno, seguir sus pasos, seguir su camino, creo que es una responsabilidad muy grande y por ahí no estamos poniendo algo muy alto, una vara muy alta como para que podamos cumplir con la expectativa de la gente. Hay que ponderar la lucidez de su padre, ¿no? Y ese espíritu de lucha y ese sacrificio y esa gana de servir a su pueblo. Sí, desde muy joven, yo cuando tenía 10 años me acuerdo, me recuerdo haciendo notas de pedidos a diputados y senadores de la provincia para que puedan aprobar la ley que después fue un hecho, la ley 4040 que dio vida al municipio de Ramadas Paso, en ese tiempo eran gestiones y horas y horas de banco en gobernación para que se puedan firmar, se puedan firmar el decreto y bueno, fue un hecho y hoy ya un pueblo constituido con todos los servicios, con calle asfaltada, con un centro de salud, con dos escuelas primarias, una secundaria, un registro civil, un municipio de tercera categoría y bueno, este nuevo desafío que nos planteamos hoy para seguir creciendo turísticamente y que esa sea una alternativa de vida para todos los pobladores. Intendente, ¿por qué el pueblo de Ramadas Paso eligió a Pablo Puyol? Y bueno, eso en realidad tendrían que preguntarse a la gente, pero nosotros creo que en lo personal, creo que tenemos una propuesta clara, somos un equipo de trabajo, hemos demostrado durante cuatro años ser así, demostramos consistencia en la hora de hacer política y de hacer gestiones y demostramos con hecho todo lo que decimos con palabra y bueno, creo que eso fundamentalmente fue el motivo por el cual nosotros ganamos por más del 70% la elección el último 8 de octubre. Qué importante, ¿no?, que gran parte del pueblo, casi su mayoría, se vuelca hoy acá a la plaza para participar de este acto democrático. Sí, como vos decís, lo que más tenemos que festejar hoy es un día más de democracia, que se pudo haber elegido democráticamente al político de turno que pueda dirigir el camino del pueblo, que hoy me toca hacer a mí y mañana seguramente será otro, pero mientras que tengamos la oportunidad de votar y de elegir democráticamente a los gobernantes, creo que nuestra democracia va a seguir fortaleciéndose. Hoy en su primer discurso también tuvo palabras para el intendente de Itatí, Germán Fernández. Sí, creemos que el trabajo en conjunto, como lo veníamos charlando con Germán, es algo muy importante. Somos localidades vecinas, somos parte del departamento de Itatí y tenemos mucha expectativa de poder hacer cosas juntos y que nuestros dos pueblos puedan tener proyectos comunes para el mejoramiento de la calidad de vida y obviamente también para mejorar todo lo que es la parte turística que Itatí, si bien tiene una afluencia muy grande de turismo religioso, pero en algunas cosas, creo en lo personal, necesita apuntalar, como también nosotros, ya que es algo tan grande, tanta magnitud lo que tiene Itatí que por ahí cuesta manejarlo, cuesta aprovecharlo, potenciarlo, y bueno, creo que estamos en el camino correcto y el trabajo en conjunto nos va a beneficiar a todos. Intendente, usted también es parte y es referente del nuevo movimiento, movimiento Norte Grande. Sí, todos los intendentes que estamos hoy presentes somos parte del movimiento. Vamos a seguir en esa premisa política, creemos que es el camino, el camino es trabajar juntos, que el trabajo político se construya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Creemos que los mayores constructores de la política en cualquier ámbito tienen que ser los intendentes y bueno, queremos encontrar nuestro espacio también y por eso nos juntamos para que podamos hablar el mismo idioma y no solamente tener representatividad en algún momento a nivel provincial, sino también que por medio de los trabajos que podamos hacer en cada uno de nuestros municipios y actividades en conjunto se beneficie en cada uno de nuestros pueblos. Gracias, Intendente, por la entrevista y si tiene algún mensaje para su gente. Bueno, gracias a vos y solamente decir a la gente gracias por confiar en mí nuevamente y que vamos a estar siguiendo adelante todos nuestros proyectos durante estos cuatro años y principalmente afianzar todo lo que es el trabajo en conjunto con las instituciones y tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores de Ramapas. Gracias. Sí, espectacular. Gracias.